Claudia Sheinbaum es una mexicana con convicciones claras y experiencia para luchar por una sociedad más justa. Por eso, conoce los problemas y siempre trabaja con honestidad para solucionarlos. Ella sabe que debemos seguir poniendo primero a quienes más lo necesitan y que la corrupción y los privilegios deben quedarse en el pasado, porque quiere ver crecer al movimiento. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena, La Esperanza de México.